Muy contento de estar aquí en el Divino Niño, dando hoy día el inicio a la entrega de las mochilas escolares en todo el Distrito Educativo de Caraparín. Pero vamos a empezar con los más chiquitos, el día de hoy día entregando mañana el Día del Niño. Felicidades para todos los niños desde el municipio. Cada mochilita cuesta 98 bolivianos, ese es el precio que va a recibir cada niño. Una inversión que ha hecho el gobierno municipal de 467.362 bolivianos para todos los niños del municipio de Caraparín. Entonces esa es la inversión que van a recibir niños el día de hoy, individual cada uno su mochilita. Entonces estamos muy contentos de que vayamos con un gobierno municipal, dando ese pequeño aporte para que todos los niños vengan a la escuela y tengan las condiciones de todo, tengan la mochila. Algunos papás no tienen recursos para comprar, ahora ya van a tener sus hijos en las mochilas en todos los municipios de Caraparín. Entonces, muy contentos por eso, tal vez por la paciencia que nos han dado hasta la fecha recién estamos entregando las mochilas. Tampoco es fácil visitar, no hay comida a la venta y cumplir todos los plazos que dice la norma, los tiempos y por eso estamos entregando recién filas. Entonces, muy contentos, agradecidos a Dios por todo lo que van a recibir nuestros niños, porque ellos son el futuro de mañana. Hay que prepararlos para que sean hombres de bien y mujeres de bien y tomen el mando de las propias instituciones en su pueblo donde vivan. Eso es lo que queremos, prepararlos para mañana. Gracias. 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 Gracias.